Muy buenas chicos, estamos en un video para el canal, y hoy aquí otra vez mostré mi voz y hoy es mi cumpleaños, si, bueno, hoy vamos a jugar como SuperSonic aquí en Sonic, uno para móviles, bueno, ahora vamos, bueno, lo que vamos a hacer es pasarnos a este video, lo voy a hacer aquí, para que no dure más la transformación, ay, que rayos, bueno, ahora voy a hacer bien, si. Ah, bueno, yo creí que iba a pasar, pero no pude, voy a hacer, ahhh, rayos. Y hace como un nuevo video. y nos vamos ay rayos me estás trolleando mucho feo bueno vamos, ahora si no se como lo escribes pero... soy practicamente inmortal hola es más le doy like para ver si quieren que les enseñe como transformarse en Super Sonic vamos a llevar al menos a 10 likes para enseñarles a como ser Super Sonic así en el juego bueno no, otro nivel también me lo voy a pasar vamos a pasarnos porque me gustan los pasos vaya, gané mucha puntuación bueno, ahora voy a transformar en Super Sonic bueno, ahora voy a transformar en Super Sonic rayos, anuncios cortes comerciales ya vale no esto, el juego ya no es que se llama se llama se llama se llama el ring bueno el reed ahora voy a… bueno voy a hacer un reed con el reed bueno voy a hacer otro corte ¡Ay, ya regresé! ¡Araán! 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 ¡En serio! ¡Tontos anuncios! Bueno, ahora sí, vamos a poner esas cosas que son conmigo. Bueno, ahora voy a poner el solzón y con otra cosa. ¡Ah, me caí! ¡No! Bueno, ahora vamos a poner los tres. ¡Araán! 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 Bueno, vamos a la pinta sómica. ¡Rayos! ¡Buliísimo! ¡Araán! ¡Come el de ministro! ¡Achá, fucaté ahí en tres! Tengo dos heridas, no lo creo. No lo crean, chicos, pero no tenía atención y no sé cómo ahora salió. ¡Me morí! Bueno, chicos, lo dejaremos hasta aquí. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y darle like. ¡Adiós!